Es por eso que batallas Porque como nunca has sin guión y nunca tienes como nada escrito realmente Pues por eso como que batallas más como para... ¿Qué onda amiga? Si ahorita me lanzo para allá Karol no más Perdón 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 Es que luego si se va a escuchar ¿Se escuchó? Sí, sí, sí ¿Qué te cuesta de Karol Azucas ahí Karol? Así, nomás no tocarlas A ver, desde hace rato ni siquiera estoy haciendo nada Siento que nada más estoy estorbando ¿Quieres ayudar? ¿Sí? Y grabamos ¡Hey que onda chuladas! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al blog de Mario Oigan el día de hoy estoy súper contento y nervioso Porque voy a grabar algo que jamás en mi vida he grabado Pero antes de comenzar quiero decirles que me sigan en todas mis redes sociales Ya saben que tengo mil millones de redes sociales como Instagram, Facebook y Tik Tok Para que vayan y me sigan y se diviertan muchísimo con todo el contenido que grabo para ustedes Chuladas el día de hoy estoy súper contento Porque voy a grabar con una invitada súper especial que es Carolina Díaz Y el día de hoy va a ser algo un poquito diferente Porque aparte de que le invité a grabar un sketch Quiero hacerle una broma La verdad no sé cómo vaya a salir Esto salió así de un día para otro Voy a tratar de grabar bien todo lo que salga Voy a como ayudarme de las cámaras que tengo por mi casa también Voy a tratar de poner cámaras escondidas en algunas partes de mi casa Lo chido es que mi casa está llena de muchas cosas De muchas decoraciones Así que yo creo que va a ser fácil esconder las cámaras ¿En qué consiste esta broma? La broma que le quiero hacer acá es que ella va a llegar como en unas 3-4 horas Yo estoy grabando esto un poquito más temprano Cuando ella llegue lo que quiero hacer es grabar un sketch con ella Pero le voy a decir que primero voy a grabar mis escenas Y a ella la voy a tener ahí esperando todo el rato Vamos a ver cómo reacciona Voy a tratar de que la situación se ponga un poco tensa Vamos a ver también qué idea trae ella para grabar para su canal Y vamos a ver qué tal sale Pero la idea es ignorarla un poquito Y hacer que se sienta excluida de la grabación Le voy a entregar un guión Donde ella solamente lo va a leer Y va a ver que la línea que tiene está solamente hasta el final del guión Pero ese es un guión falso que le voy a entregar Entonces hay muchas situaciones que van a pasar por aquí Pero bueno chuladas ¿Qué les digo? Voy a esperar Vamos a ver qué tal sale esto Así que nada, vamos a comenzar Vamos a comenzar Ya van la uno Y tenemos una rata Así que Carol me escribió hace rato que ya estaban entrando al residencial Así que voy a decirle A ver a qué hora llega ¡D textura threat! ¡Acompañol! ¡Así que ha venido! ¡Acompañol! ¡Así que cuidó señor! Ya sé Sí. ¿Sí? Sí, 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 vamos a ver. Sí, estamos de 10 horas con ella. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, pues también, Dani, este... ¿Cuál es el plan? Ah, no, vamos a ver el plan. Oye, la cosa aquí es que vamos a grabar para el vlog, vamos a grabar un sketch. Ok. De chaparro de sus altas. Ah, sí. Chaparro de sus altas. Oye, me meto tras la alta. Ay, yo voy a hacer chaparro. Yo soy chaparro con el personaje de Ana Morena. Ok. Entonces, pues ya tenemos el guión y todo. Igual lo que podemos seguir avanzando para poderte ayudar con sus escenas. Ah, ok, ok. Es grabar primero lo mío de volada. Ajá. Unas escenas mías y ya después le damos a lo tuyo y a lo que salimos como... Juntos. Como juntos. Ok. Pues podemos empezar con eso, ¿no? Vale. Igual si quieres, yo voy a hacer como el video que vamos a hacer. Ah, sí, cierto. Es como de bromas, pero por teléfono igual por mensaje. Ok. Y nada más es como con letras de canciones. Entonces igual yo voy adelantando... Para eso de un ratito. Sí. Ah, ok. Yo no puedo dejar esto mientras... No se puedan, lo pueden poner en el sillón de acá o aquí. Igual ahorita les doy eso, voy a ir sacando, voy a ir imprimiendo el guión. Ok. Ok. Y pues le damos. Va. Super. Pues para estar ahora lo que podemos hacer es subir ahorita de volada nada más por las pelucas, por las luces y para imprimir el guión y irle dando de volada un ping-pong. ¿Listo? Sí, listo. Ahorita vengo a la mitad de los dedos. Aquí. ¿Aguien? Chuladas, lo que está pasando ahorita es que yo subí al cuarto porque me pidieron unas hojas blancas porque creo que Caro va a grabar, vamos a grabar unas bromas con Caro. Entonces ahorita les voy a platicar en qué consiste esta broma exactamente. Bueno, chuladas, ya les dejé las hojas allá. Les voy a explicar un poquito. ¿Aquí están las hojas? ¿Aquí están las hojas? ¿Plumas? Si no traen, tengo plumones nada más. Sí, estoy bien. ¿Sí? Ok, vamos a ir a arrumar las cosas y... Ah, ¿tienes un platito? Ah, acá la me he puesto. Ahí está. Y ahorita vengo, ¿ok? Ok. Bueno, chuladas, ya les dejé las hojas allá. Les voy a explicar un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Invité a Caro porque el día de hoy, de hecho, sí vamos a grabar un sketch. Ella viene con la idea de que vamos a grabar un sketch. Pero aparte le voy a hacer una broma donde la vamos a estar ignorando todo este tiempo. No ignorándola, simplemente vamos a hacerla sentir que vino a no hacer nada. Entonces todo el rato vamos a estar grabando como mis escenas y todo. Y ella viene con Pau, que es una de las personas que le ayuda siempre como con su contenido. Entonces le vamos a pedir ayuda a Pau también que nos ayude a grabar para que ella esté completamente sola. y poco a poco se empieza a incomodar porque la vamos a empezar a meter en situaciones que se va a quedar como... Ah, caray, entonces ¿a qué vine? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, voy a agarrar las cosas, vamos a bajar, vamos a comenzar a grabar y ya va a empezar esta bromasiqueta. ¿Cómo van? Ya nada más falta cortar eso, pero cortamos ahorita ya que vayamos a empezar. Vamos a empezar a grabar nosotros como nuestras partes. Ajá. Solamente que Jesús no pudo venir. Bueno, Jesús también me ayuda, obviamente. Ajá, sí. Entonces Pau, ¿nos puede echar un barrio? Sí. ¿Sí? No, no hay problema. Vamos a nada más a setear, vamos a empezar unas escenas en la cocina y todo. Y ya de ahí le vamos a hacer con la tuya. Ah, sí, sí. Sí, pues ahorita, poquito a poquito. ¡Listo! De hecho, espere, 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 ¿no? ¿Cuál me uses hoy? No, ya tenemos algo más aquí, nada más si es como que nos ayude como pues a acomodar todo, que Jesús nos iba a tratar de ayudar. Ok. Y ya pues nada más ahorita si ocupamos pues ya te vamos diciendo y así. Sí, sí, sí. ¿Va? Entonces hay que hacer la primera escena en la cocina. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es poner las leds acá para la cocina. Ok. La primera escena va a ser acá. ¿Tienes la otra? ¿La otra luz? La led blanca que siempre pones como en un palo. Sí. Hay que ponerla también, ¿no? ¿Para aparecer ahí o cómo? No, pues para ponerla acá en el sketch. Ah. ¿Con eso tú es para ayudarle a traerla? No, nada más es una led. Esa, si quieres nada más hay que encuadrarles la toma. Bueno, voy a empezar con la primera escena. ¿Ya está dando la cámara? Tres, dos, va. ¿Qué onda, amiga? Sí, ahorita me lanzo para allá. Claro, nada más. Perdón, sí. Perdón, perdón, perdón. Es que luego sí se va a escuchar. ¿Se escuchó? Sí, sí se escuchó. Entonces, nada más hay que como cuidar eso. Sí, vas a cortar despacito. Claro. Ok. Va, va de volada. Esto lo vamos a grabar de volada para ya grabar y adelantarnos con las de carro. Tres, dos, va. ¿Qué onda, amiga? Sí, ahorita me lanzo para allá contigo. Nada más me voy a hacer un café y de volada. Ok. Ahí está, así ya quedó. Entonces, nada más este carro vamos a ocupar que te vayas para acá porque vamos a grabar donde están ahí en la sala. A ver. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, por favor. Igual está más rápido, ¿no? Sí, lo debíamos hacer más rápido y ahorita la vamos a ir. Ah, mentira. Vamos a cambiar este todo para... Para allá. Para allá. ¿Vas a guardar este? Sí. Ah, sí, cierto. Te lo voy a mandar al WhatsApp. Ah, ok. Para que te lo aprendas. Ahorita nada más este... Igual y si quieres, Caro, deja de hacerlo en tu video para que leas como el de nosotros. Ok, sí. Y te lo aprendas. Y luego ya después de que terminamos como el mío. ¿Está extenso? Pues sí, está listo. ¿Está listo? Ok. Entonces este, si quieres, no sé si quieran como dejar de hacer el tuyo. Ah, ok. No, sí. Sí, para que te aprendas el de nosotros. Sí. Porque dijimos que íbamos a empezar como con el mío. Ok. Y leerlo y lo que te toque y ya para que viera que te toque pues hacerlo de volada. Va. Ok, sí, sí, sí. Te lo voy a mandar al WhatsApp. Por WhatsApp, ¿verdad? Ok. Ya te lo envié. Ok, ya lo tengo. Sí. Para que no te entretengas tanto como en cortar los papeles y eso. ¿Listos? Sí. 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 Pau, ¿sí lo vas a poder ayudar acá? Sí, sí. Sí, sí. No, 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 checar este, lo de la iluminación y todo ese rollo para que no se trabe y ya nada más. Pueden ser como las reacciones, como si Mario me estuviera hablando para... Ok. Para hacer esa parte. Sí. Sí, sí, sí. ¿Aquí se ve? Sí. Ok. Entonces lo... ¿Lo hago? ¿Ah? En 3, 2, va. Sí. Sí. Sí, miro 1.64, sí. No, eh, tengo 24 de hecho. Sí. Sí, yo sé que veo a una chica, siempre me dicen lo mismo, pero no tengo 24. Ok. Gracias. ¿Quedó? ¿Te gustó ese? Sí, me gustó. Ok. Ok. Entonces nada más vamos a hacer como el cambio ahora, lo que es esa cámara, ponerla acá para que Mario esté acá y yo otra vez mover las leds. Perfecto. Bueno, acá hay enchufes, igual podemos mover la extensión, acá hay niños que se mirarían así. Ok. Ok. Mario, creo que me miraste como el viejito o... No, sí es el de ahorita que lo voy a dormir. Perdón. Igual y si no, ahorita checo porque necesito como que nos apoyemos un poquito con esto. Ok. Y ahorita te lo... te lo imprimo un poco. Sí, está bien. Te ayudo. Te he quedado. Te he quedado. No, 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 no. Deja. Te mando un liste pues para que te rompen eso. Es que ya me lo enviaste, nada más que... Es un lugar malo, pero lo traes de aquí, ¿no? Yo sí. Es que ya acostumbro pues a estar grabando nosotros como las estrellas. Sí. Nada más es cuestión de que lo... Pues si eres bueno como leyendo y esas cosas, de volada te lo aprendes. Pero más que nada es como la práctica y todo eso. Porque ustedes no han sin guión, ¿verdad? No. Sí, es por eso. Es por eso que batallas. Porque como nunca sin guión y nunca tienes como nada escrito realmente, pues por eso como que batallas más como para la retención. Pero es como general, pues. O sea, es como leer diario. Ok. Y así. Es que... Es que nada más veo que está como en una parte hasta el último... ¿Quieres un chorro haciendo esto? No, o sea... ¿Quieres un chorro haciendo esto? No, o sea... Sí. Es como fuerte. Seis años. Seis años ya grabando todo este rollo. O sea, seis años con el personaje. Grabando, claro. Las fechas y todo. Ajá, en general. Sí. ¿La otra suma? ¿Si lo estás leyendo? Sí, pero te digo que nada más... Hay un pedacito. No, pero o sea, leílo todos porque no sabemos como en qué parte exacta. Te vamos a meter. O sea, no quiere decir que nada más es esa. ¿Vale? ¿Aquí va? Sí, atrás. Pues voy a ir arriba de volada y hoy me acompañas a un perro. Ajá. Voy a... Voy a... Se me olvidó bajar. Voy a bajar la ropa como de lo que es... De mamí. Y bajamos como lo demás que se... Las gorras y eso y ahorita le seguimos de volada para irnos como... Pues con el mismo ritmo que vamos. ¿Ahorita vengo? Sí. Creo que ya llegó la comida, eh. ¿La comida? Sí, creo que ya llegó. Ay, ¡en agua! ¡Uy, tenía hambre! Pues ahora sí que... ¡A comer! ¡Ya! Qué Dios, perrito. ¿Pero las sentes para allá, no? Agua, eh. ¿Por qué? ¿Usted sí puede comer con... con agua o tomar refresco? Voy a sacar un... Igual y con los vasos que estábamos utilizando, ahora se va tomando... Este... ¿Ustedes se encargaron comida? No, pero ahorita pedimos algo. ¿Me está pidiendo algo? Ajá. Es que nosotros ya teníamos... O sea, la orden ya la habíamos... Perdón, pero ya la habíamos hecho... Ah. Antes de que llegara. Ah, es que... No, pues... No, pero igual y... Pero aquí le doy a mis papas. Pues dale ese lonche. Ok. Ajá. Igual y pues ya. Ah, sí, yo quería comer las dos. ¿Seguro? Sí. Ok. Pues aquí hay igual tortillas por acá o no? Ajá. No, no, no. Pues agárrense también. Pues vamos a tener que cargar más comida, güey, porque pues ya... Ya se puede. No, pues si quieres... No, 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 no. Comense eso y nosotros ahorita ya cargamos más. Ok. Nada más si quieres pásame la dirección y ahorita pido. No, 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 no. No quiero. ¿La dirección ya se agarró con Teo o no? Pues es que ya te lo había mandado a Teo WhatsApp, pero no importa. O sea, no es que... Comense lo que nosotros ya habíamos pedido para nosotros y... Y... Pues igual y ahorita nosotros... Ay, perdón. Es que te tengo... No, no, no. No, está bien. Como quiera, este... Pedimos más. Ok. Pues ya nada más. Pues si quieren coman ustedes ahorita y ya nada más nosotros es lo que esperábamos a que... Pues lleguen. No, pues coman de una vez. Es que vamos a hacer más tiempo. Si no comen de una vez, al rato que llegue otra vez va a ser más tiempo. ¿Ahora qué vas a hacer? Pues borro el brazo. Buenas. ¿Y qué van a pedir? Pues lo mismo. No me hicieron la tocada duro. No me hagas en tu brazo. Y si estás rayando, es lo que te dije. Igual, o sea, aprendérmelo todo Todo bien ¿Qué te dijes ahora tú? Si no Pues es que has de cuenta que lo que quiero es como que te lo sepas Para que nos podamos ir como más rápido Porque siempre es como que Con lo que batallo con la gente Con los que grabo, siempre batallo como que No, no es el guión, no es el guión Pero siempre se los doy para que lo lean Y no lo leen Y si está largo, pero son como de ser las chicas O sea, vamos a cortar y así ¿Y si puedo como el dado casi como cambiarle poquito? Pues, sí O sea, digo, por si no, no aprendo como algo en este caso No, pues es que la idea es que te lo aprendas, claro ¿No te mandé el guión, ¿no te ves? ¿No se los mandé? O sea, ahorita, ahorita nada más Que nos, que nos, que nos, que nos, que nos Pues bueno, este Coma Te lo voy a imprimir Mejor ¿Sí, no? Pues igual y coman y lo que yo te imprimo eso porque Es que luego también teniendo en el celular Nomás te está distrayendo porque está en el celular Ya vengo ¿Y cuesta una? Ya en el celular ¿Puedes pedirlo? Sí, ya debo pedir ¿Puedo? Pues bueno, en lo que llega, pues, ok Pues es que no lo comiendo, yo creo que mejor le sigamos Ok Pues hay que darle Porque ya que ahora es No, sí, ya hay que darle Y ya te comemos, ¿no? Sí En lo que llega el otro pedido, pues ya comemos otra vez todos Pues va Voy a seguir grabando lo que me falta a mí Y ya para terminar con lo demás ¿Qué te decía yo? Sería un párate porque sí, sí necesitamos mover las luces Ok, entonces vamos a grabar aquí en esta parte Ya para grabar una de las últimas escenas Y ahora Ahorita O sea, en buena onda Te juro De verdad, te juro Ahorita ya vamos a hacer lo tuyo Nada más graba lo mío Graba lo mío Ok, sí Graba lo mío y ya Y hacemos, entre todos, hacemos los papelitos tuyos Ya voy a acabar ¿Sí? Sí, 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 está bien O sea, nada más No, de verdad, en buena onda, no quiero pelear ni nada Yo tampoco Yo tampoco Ok Entonces ya nada más grabamos esta escena de volada Y le damos a lo tuyo ¿Listo? Sí Entonces aquí nada más es como una reacción De cuando la mamá está cocinando Y el Mario de que Ay, mira la mamá Ok Ok ¿Qué? ¿Tú estabas grabando? Sí Tres Dos Va ¡Amá! ¡Alguien el gnomo! Bueno Claro Es que sí te estoy diciendo que sí se escucha lo de los papeles y todo ese rojo Uy, eso no lo estaba acomodando, ni siquiera Pues es que no tienes por qué acomodarlo si estás haciendo lo que ahorita lo vamos a hacer Güey, se han escuchado peores cosas en la grabación Pero tú estás cerca, tú estás aquí adentro y eso se va a meter en el audio ¿Qué te cuesta dejar las hojas ahí, caro? ¿Qué te cuesta dejar las hojas ahí, caro? Así, nomás no tocarlas A ver, desde hace rato ni siquiera estoy haciendo nada, siento que nada más estoy estorbando O sea, yo estoy en todo el plan Mario de grabar bien, te estoy esperando, yo no tengo problemas de que estés grabando tus escenas Nada más estaba acomodando esto, ya entendí Pero desde hace rato, Carolina, es que escucha, desde hace rato te estoy diciendo, solo déjalo ahí No, pero es que sí lo dejé Pero ahorita lo estás agarrando, caro A ver, Mario, no, hay que enterarnos, yo nada más estaba acomodando esto, no te lo estoy diciendo ni siquiera Nada más, yo sé que estás trabajando, esto es tu forma de trabajar y lo respeto, está bien, pero no es para enterarnos, nada más literal está acomodando esto Sí, Carolina, el problema no es lo que estés haciendo, a mí no me molesta lo que estás haciendo porque la idea es grabar, sí, la idea es que viniera, yo te hablé para grabar, para pasarla bien y todo el rollo Pero la cosa es que sí, pero sí, te estamos diciendo que nos hagas el favor de no mover las cosas, de no hacer el ruido Y como quieras la sigues haciendo y decir que no te importa, entonces, vamos a, como tú dices, que estás esperando, dices que solo estás esperando, es porque no avanzamos Güey, pues desde hace rato, a ver, estoy incomodando, pregúntase ya, porque desde hace rato que yo estaba allá, yo estaba tratando de que, ah, ok, hasta te he dado opiniones, hasta te decía lo mismo a veces que Pau De que, oye, pues también podemos hacer eso, y hasta que no te lo decía Pau, le hacías caso, o sea, güey A ver, a ver, ya nos salimos del contexto, aquí nadie te está ignorando, nadie la trae contra ti, nadie, nadie te está haciendo nada, así que nos vamos a calmarnos Siéntate, ya, cálmate, siéntate, siéntate Y ya, o sea, es la última escena, ya, ya, güey, ya Pues estoy calmada, güey, o sea, nada más quiero estar en el mismo contexto, o sea, si quieres no hay pedo, no hay roca, no grabamos lo mío, o sea, nos apuramos a avanzar a lo tuyo, y ya, no hay problema No te estoy diciendo para que te pongas en el plan de, ay, me hay que grabar lo mío, solamente hay que apurarnos con este, y si vamos a grabar el tuyo, ya está Pau aquí, ya estamos todos aquí, ya estamos todos ayudando No pasa nada, todos estamos bien, simplemente es, a primero se graba una cosa que es lo mío, porque habíamos quedado, que primero íbamos a hacer lo mío, y ya después comiendo, porque pues aparte de todo, pues no comimos Y ya, mientras comemos y todo, hacemos tus hojitas de las letras Bueno, a ver, una disculpa, yo no sabía lo de la comida, o sea, no era mi intención tampoco incomodar, o sea, créeme que por nuestra parte, pues sí, pedimos algo aparte y ya, no hay roca por eso Creo que las dos tenemos la disposición de querer trabajar, tenemos la disposición de querer hacer bien las cosas, y no es para que te enfades ni nada, te digo, si quieres avanzamos en tu proyecto Y no lo estoy diciendo de mala onda, si quieres, avanzamos en lo tuyo, y luego vemos otra ocasión Yo nada más quiero incluirme en la grabación, si quieres que ayude en algo, pues dímelo, y ya, lo hacemos, o sea, estoy tratando de aprender ¿Quieres ayudar? ¿Sí? Y grabar Y ya Te estamos haciendo una broma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Güey, déjeme perder la cámara Güey, yo nunca he hecho esto Güey, mi vida, perdón Güey, qué Ay, no es cierto, dije, güey, que la estoy cagando Me enteré mucho, me enteré mucho Perdón, ay, se enteraron Güey, en mi vida, bien, esto fue lo que me hiciera Ay, no, de verdad, mira, hasta lloré Te juro que desde hace rato nosotros estábamos planeando hacer una broma Nunca habíamos hecho una y dije, ¿de qué manera podemos hacer una broma que se sienta real? Pues, incomodándote, tratamos como de excluirte el video, pero no No, hay una broma Se siente una líder que te diga que es una broma ¿Pero qué sentías? Güey, pues ya de cómo, porque yo una vez, o sea, ya tocaba grabar Dije, no, pues así, pues sí estoy haciendo las cosas así, así era Y yo me quedaba calladita y estaba así Y luego cuando sonaba, yo dije, ay, pues a lo mejor la primera, así la regué Y ya después dije, güey, pues lo estoy haciendo Güey, pues sí me enteré, yo también me enteré un poquito, perdón No, está bien, está bien Eso es lo que pasa cuando viene ¡Se graba el chambario! Es mi primera broma en la historia del universo Espero que todo haya salido bien Y cuando hiciera algún secreto, no grabé ni m***o Fue actuado, no grabé nada A mí me quedaba apenas vamos a empezar a grabar ¡Es lo divertido! ¡Listros! 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 M***o ¡Listros! 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 Este es el nuevo Y luego ¡Listros! 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 No No vayan a comentar que venganza ni nada de esas cosas porque no es necesario, así que bueno espero que les haya gustado muchísimo este video, carito, espero que no sea la última vez que nos veamos por estos rumos del canal, ahorita nos vamos a poner a grabar un sketch y tu video. ¿Qué es mi idea? Te lo juro que sí lo vamos a hacer. Gracias Mario, que lindo, gracias. Bueno chulados, muchísimas gracias por ver este video, no olviden seguir a Karo en todas sus redes sociales, yo soy Mara Aguilar y yo los veo en un próximo video, bye.